¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. ¡Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy! ¿No os parece? Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Polonia. Una actuación elegante. Y ahora llega la réplica. ¡Gracias! 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 Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disfrutado. La ficción estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El partido está en juego! ¡El juego cambia de banda! ¡Eso es saque de banda! Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Klik Aldeweirel Tielemans Bélgica Trata de buscar esa chispa Sacarán desde la línea La sacó la defensa ¡Corne! La toca y cortó ¡El balón vuela! La defensa debe replegarse La pelota encuentra bien a su destinatario La recibe Levantoski Hazard Cambio de orientación Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda Bélgica Bélgica No le están dando mucho trabajo al portero rival, que digamos ¡Qué forma de irse! De Bruyne Balón arriba La manda arriba La manda arriba Levantoski Levantoski Oportunidad de remate ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Se le va buscando el rebate Se le va buscando el rebate Fielinski Grichowiak Grichowiak La juega en largo Ese balón va buscando el segundo palo Un despeje providencial Busca una buena jugada Busca una buena jugada Grandísimo control Y la juega hacia la izquierda ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Lo intenta! ¡Gran intervención del guardameja! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto La juegan en corto Grichowiak Bélgica trata de buscar esa chispa Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy técnico Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Bélgica Entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador Y los dos equipos saldrán a la segunda parte Tal y como comentó el partido Vamos con el segundo tiempo Bélgica Debería dar la gracia para evitar el descanso al árbitro Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte Yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte Busca una buena jugada Fielinski Quiere subir el ritmo Dentro del área Bascula el juego hacia el centro Hazard Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Grichowiak Fielinski Balón templado Nada, no hay movimiento Saque de puerta Aprovecharon bien el espacio Pero no tuvo suerte con el remate No dudó en interceptar Hazard Quedan 30 para el final 0-0 en el marcador Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado Clic Polonia Trata de crear juego Un gran esfuerzo Golpea el esférico hacia el área Desde ahí es el sitio para poner un centro Hazard Lukaku La controla Hazard Busca la forma de pasar Hazard Allá va el centro Salta para arrematar Un centro Pero no tan buena definición Ha realizado un gran salto que no ha podido dirigir Es una delicia ver tocar el balón a este Arriba Y cabezado Buena sincronización Buena colocación Mal remate Se le voy y cabeceo la pelota en el aire Un remate muy plástico Muy bonito Se están hinchando a meter centro Pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su repertorio Vale, es verdad Estamos en los minutos finales de partido Pero, hombre, no te pasa nada por abrir un poquito el juego a las bandas Es que desde allí puedes intentar abrirte paso hasta el área O tratar de llevarte un par de jugadores contigo para crear espacios La idea es tener a tu rival siempre en vilo Bueno, nada que añadir Para algo eres el experto Estaba ojo a vizor Bélgica Se va con todo a falta de pocos minutos Más lo que añada el colegiado De Bruyne Balón arriba Mal flanjado Podría haber entrado Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso Me parece a mí que tiene que estar satisfecho Al de Beirel Retrasan el balón Y vuelven a empezar Balón en largo Manda un pase en largo Ahí va el centro Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Fielinski Otan por retrasar esa pelota No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía No, gracias a ti Gracias 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 Gracias